Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpe, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar. Ello preparado, nosotros preparados, que arranque. La expectativa va creciendo conforme se acerca el pitazo inicial de un partido que seguramente será memorable. Es un Boca River, un River Boca Mario. ¿Cómo se vive en el entrenamiento previo a un compromiso como este? ¿Cómo son las concentraciones previas a un clásico? Bueno, fíjate que cada vez que se va a enfrentar Boca River, River Boca, la semana previa vienen las consultas a los aficionados. No importa lo que pase el domingo anterior. El próximo domingo hay que ganar sí o sí, cualquiera de los dos hinchas. Así que el partido es una rivalidad. Yo creo que no hay otro partido como este. Mario, ¿algo que quieras decir sobre el cuadro local? Ahora se viene lo más difícil, jugar contra todos aquellos que están peleando el título y son grandes rivales. Atentos porque estos son los once que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para Aidor a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Se acerca zona de ataque. Vino y le dio un zapatoso. Gigantesca atrapada de este arquero. Ahí está la pelota de cualquiera. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ah, Lario! Es una sensacional tapada. Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. ¡Poncio! Y ahí abre el pelotazo al frente. ¡Está para pegarle Maidana! ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Leonardo Jara. Pérez. El balón está suelto. Un servicio sutil con el cuente en el botín. ¡Epa! Pase adelante le dijeron. ¡Qué buen disparo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Entra el jugador y quizás tenga una. Bien. Así se ejecuta. ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorme! ¡Gigantesco! ¡Lo ha empatado todo de nuevo! Nada para nadie. Con el empate el partido puede ser de cualquiera. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Fernández. Transporta la pelota a zona de ataque. Desde ahí le va a pegar. La pelota que abandona el campo. Y hay tiro de esquina. ¡Rojas! ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Sí! ¡Levantar la bandera! ¡Levantar la bandera! ¡Levantar la bandera! Se le escapa la pelota después de la entrada. Quizás por acá encuentra la oportunidad. ¡Llega bien! ¡La puede hacer! ¡Ha llegado muy bien a robar la pelota! ¡Quieren abrir el campo para atacar por dentro! ¡Gana bien esa pelota sobre el costado! ¡Va a jugar por el costado! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Ariel Rojas! ¡Lucas Salario! ¡Eso es! ¡Así como se mueve! ¡Enorme atajada en serio! ¡Enorme el disparo! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Esta pelota se va a jugar desde el córner! ¡Y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante! ¡Ahí ve el cabezazo! ¡Poncio! ¡Y se ha quedado con el balón! ¡Es enorme lo de este arquero! ¡Es hora que se vende el cintro! ¡Pero no! ¡Fernández! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota, horrible! ¡Pérez! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡El asistente decide levantar la bandera! ¡Una jugada muy cerrada! ¡Pero intrascendente! ¡No sé por qué la protesta! De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera Yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero Eran totalmente inequívocas ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se junten todos en un lado para abrirle el juego al más lejano! ¡Buscando espacio! Martínez ¡Está para pegarle! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje Me parece perfecto el resultado Así están las cosas, señoras y señores ¡2 a 1! Aquí puede haber una oportunidad ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Una muy buena tajada! ¡Frente al arco! ¡Tocan! ¡Tocan! ¡Tiqui! ¡Tacan! ¡No hay espacio! ¡Tiro libre y a muy buena distancia! ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Pega en el palo y se va! ¡Hay cuatro minutos de tiempo agregado! ¡No es mucho! Jonathan Maidana Lucas Salario ¡El balón está suelto! Entra el jugador y quizás tenga una ¡Y está! ¡Y está! ¡2 a 1 después de 45 minutos! Derrota está el momento de los locales Que sinceramente están dejando muchísimo que desear Yo creo que no era la expectativa que teníamos Lo único bueno de este equipo, de los locales Comienza el segundo tiempo y que nada cambie Que sigue igual que la primera parte Ojalá Fernando que siga como en el primer tiempo Porque hicieron una primera parte espectacular Esperemos que siga creciendo en el segundo ¡Muy bueno el robo de la pelota! Quizás por acá encuentre la oportunidad Tremendamente angustiosa Pelota que no llega donde quería ¡Uuuh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Pérez Transporta la pelota Zona de ataque ¡Vaya manera de mover la pelota! Martínez Pase flotado Esa pelota es para el defensa Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Vamos a terminar con Dolor Denus Camarito es una ida y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol Que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido Como el que estamos viendo Leo Poncio Ahí es donde se puede jugar Ahí la puede jugar Todo pelota en la barrida ¡Va con el zapatazo! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Pelota que regrese el compañero Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? La amarilla era fija Mario Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Estoy de acuerdo Fernando La entrada fue muy fuerte Entre zona de peligro Se viene y le va a pegar Es un zapatazo ¡Gol! ¡Igualaron el partido! Bueno, después de tanto luchar Ya consiguieron el empate Ya veremos si se quedan con esto O siguen queriendo más ¡Qué calidad para jugarlo! La colocó Y a festejar Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas Ahí podemos ver Está regresando al partido el jugador Tiene más orgullo que juego Se acerca zona de ataque Y así le pega la pelota Este portero que lo hace ver todo fácil Aquí puede haber una oportunidad Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Carlos Sausky Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Yo creo que no basta nada más que escuchar La recepción que el público está dando Este jugador Para terminar la clase de partido Que ha tenido Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo Y se va en olor de multitudes Va el disparo Zapatoso A ver si nos ponemos creativos Y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Esa pelota que se va Lateral Diez minutos para que se termine el partido Hay partido parejo Y hay pocos minutos de juego Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Lleva la pelota Zona de peligro Llega y se queda con la pelota Rodrigo Mora Desde ahí le va a pegar Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Leoponcio Se acerca y crea peligro Se queda con la pelota en el costado No hay que adelantarlo A los contrarios Ahora se queda con la pelota Leoponcio Indolanzado al área grande Buen disparo con fuerza Muy buena atajada de Sterkiro Con esta tarea El resultado sigue igual Bien Un tiro libre con el partido Agonizando Pérez Así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos Y el partido empatado Abajo�� Impació Pérez No hay que har